Hola, yo sé lo importante que es recibir el mejor dato y hoy te lo entrego a ti para que sí le puedas dar lo mejor a los que tú más quieres. Hoy te voy a compartir una receta que te va a encantar, te vas a acordar de mí, Jumbo Premium. Son sabores únicos para deleitar tu paladar, vienen de todo el mundo hasta tu mesa. Ahora vamos a lo nuestro. Para preparar estas tuiles con este perfecto helado vamos a necesitar harina, mantequilla, clara de huevo y azúcar flor. Mi helado delicioso Jumbo Premium, frutas, galletas y salsa de manjar para decorar. Vamos a preparar la masa tuile, que es esta masa de los barquillos, perfecta para poner cualquier postre. Lo primero que hacemos es mezclar bien, sin batir, solo mezclando la clara con el azúcar flor. Una vez que está mezclado vamos a agregar la harina y la mantequilla derretida. Con nuestra masa lista vamos a tomar la lata, que tenga una placa de silicona para impedir que se pegue. Entonces tomamos un poco y con la parte de atrás de la cuchara esparcimos hasta formar un círculo. Horno bien caliente, no más de 5 minutos, empieza a dorar en el borde y las ponemos encima de nuestros moldes. Ya están doradas, rápidamente las sacamos del horno, que no se pasen. Sacamos las masitas y en los típicos pocillos que tenemos en la casa los ponemos dado vuelta. Y mientras está caliente apretamos. Ya tenemos una base que vamos a ocupar para nuestro helado Jumbo Premium. Con esta maravilla de helado, esta vez me di el lujo de elegir el que más me gusta a mí, que es crema americana con dulce de leche. Vamos a sacar unos marquillos, unos arándanos. Un poco de manjar. Ese para los niños, ahora uno para mí. Vamos a poner un poco de manjar en la base, así vamos a lograr que la masa tuil también sea firme en el plato. Tengo acá arándano que corté en láminas. Y así tenemos dos versiones de cómo presentar este postre. Una versión para compartir en pareja con los niños y otra para mí sola. ¿Qué les parece este postre? Con Jumbo Premium puedes hacer las más increíbles creaciones con las mejores recetas del mundo, para que transformes tu mesa en el mejor restaurante. Nos vemos en la próxima cápsula de producto Jumbo. Siempre el mejor dato, todo en cada detalle. Y te tengo la siguiente pregunta. Si tienes una comida especial, ¿qué postre elegirías? Deja tu comentario y participa por una gift card. Gracias. 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 Gracias.